Hoy recorriendo todas las obras que están en ejecución, arrancamos por el hospital en primer lugar, que es una obra que ya está en un punto extremadamente avanzado, debemos andar en el 90% de ejecución de obra, calculo que en un mes, un mes y medio tendría que estar lista para entregarla. Estuvimos revisando algunas cosas de radiología, que se está instalando el equipo de radiología nuevo, digital, para conectar 30 de agosto con Trenque y Lauken, pero había que hacer una modificación interna para mejorar el funcionamiento de la sala, así que estuvimos revisando eso también. Estuvimos recibiendo a los médicos correntinos que se erradicaron aquí en 30 de agosto, dandoles la bienvenida y un poco mostrándonos y conociéndolos a ellos, también muy buena gente parece. Y bueno, después de ahí seguimos, fuimos a recorrer la obra del canal pluvial que están haciendo, que son 300 metros para aliviar toda la zona, una zona complementaria a la primera obra de pluviales que se hizo. Son 300 metros que drenan en el bajo o en el reservorio del Caballo Pérez. Luego de ahí fuimos a recorrer las viviendas que están en construcción, las 10 viviendas de Círculo Cerrado Municipal y las 24 viviendas que está construyendo AMOC, también a través del Instituto de la Vivienda. Y finalmente recorrimos el Parque Municipal, donde se está instalando toda una serie de juegos muy lindos para complementar los que ya hay en el parque, una obra que va a quedar muy linda, que los chicos están ansiosos de inaugurarla ellos. Y por último recorriendo aquí esta obra que va a ser quizás una de las más emblemáticas junto con la del hospital, que es la de la Escuela 7. Bueno, que como uno la había visto antes, luego la demolición y ver esto ahora, impacta, ¿no? Porque se ve grande. Se ve muy grande. Muy grande todo lo que es nuevo y también la refuncionalización de todo lo viejo, preservando el frente, ¿no? Que es un frente histórico y que fue una decisión que tomamos porque había un pedido de respetarlo. Así que se está haciendo un recondicionamiento de todo lo interno, que estaba muy viejo, que había tenido una reparación ya con Durlock hace un par de años, pero que estaba deteriorado. Así que estamos haciendo una refuncionalización de todo lo antiguo para que esta escuela quede preciosa como merece 30 de agosto y cumpliendo un viejo anhelo de la localidad y también un compromiso que asumimos de dotar a 30 de agosto de esta escuela nueva como corresponde. Bueno, la pregunta de alumnos y docentes y familias, ¿cuándo nos mudamos? Y en esta tengo un poquito menos de precisión. Nosotros estamos metiéndole toda la rosca posible para hacerla lo más rápido que se puede. Ahí es una obra muy grande, como vos notás, es una obra que una cosa es el plano y otra cosa es la ejecución. Hay mucha gente trabajando. No me quiero animar a una fecha, vamos a tratar de que sea en agosto, ¿sí? Pero es una obra compleja, parece sencilla, pero tiene mucha, mucha, mucha superficie. Y también no desconocemos el apuro que hay porque hay chicos que están estudiando en aulas modulares, ¿no? Y los chicos están ansiosos de venirse también. Pero bueno, hay que entender que es una obra que normalmente lleva más tiempo. Hemos puesto mucha gente a trabajar, muchos gremios trabajando simultáneamente. Ahora se nos va a abrir dos frentes con lo nuevo y la refuncionalización, trabajando distintas cuadrillas. Y muchos gremios trabajando, electricistas, plomero, durleros, bueno, así que... Pero estamos tratando de terminarlo lo más rápido que se pueda. Bueno, se ve un 30 de agosto en marcha. Totalmente, más que en marcha, yo diría a toda velocidad, ¿no? Es enorme la cantidad de obras. Hoy estábamos hablando recién con Paco y con Ezequiel. También tenemos que inaugurar el Paseo de los Artesanos, que se hizo una intervención con juegos. Además de lo que se había hecho el paseo y lo que se va o pretende hacer dentro del galpón, hay que inaugurar también unos juegos que quedaron muy lindos, hechos con madera, que hizo Richard Chibú, que había sido un proyecto del presupuesto participativo. Y que le fuimos agregando cosas, detalles y que, bueno, siempre falta alguna cosita, pero los chicos ya lo inauguraron de hecho, así que hay que darle un corte a eso. Y recién hablé con Richard para ponerle fecha para esa inauguración y liberarlo al uso de los más pequeños. Creo que ha quedado muy lindo. Y está en la entrada de 30 de agosto, ¿no? Así que también luce bien. Pero sí que te digo, realmente la cantidad de obras que se están llevando adelante, de inversiones en equipamiento y demás, también ahí acá atrás ves una mini pala que se compró con el crédito que nos autorizó el Consejo Deliberante, una herramienta muy necesaria, además de las Bobcats son máquinas durísimas, máquinas de primera, así que nos va a dar satisfacciones. Bueno, y todo esto puesto al servicio de la comunidad, ¿no?